...de las cosas, ¿cierto? ¿Y por qué se usan en eso? Muchachos, paramos aquí porque... Cuidado. ¿Por qué serán que los demás no tenemos la buena percepción? ¿Estábamos haciendo que nosotros creemos que nada? Porque todos somos distintos, porque todos pensamos distintos, porque todos hemos estado expuestos a determinados estímulos, hay torno al cual nuestro cerebro simplemente tiene una percepción de algo, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos sin voz? ¿Qué pasa si nos encontramos con una persona, una persona a la cual tenemos que explicar un proyecto y no habla español ni inglés en el tanto mundo? Un dibujo puede ser la solución, pero para muchos de los que estamos aquí, el otro dibujo no es la mejor solución porque va a entender lo que él o es. ¿Cierto? Bueno, tomen asiento por aquí. Gracias. 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 ¡Gracias!